La situación sigue siendo insostenible para los ganaderos respecto al lobo. Ávila es la provincia de Castilla y León que más ataques registra, hasta superar los 1.000 al año, según UCCL. Ahora una sentencia europea autoriza la caza del lobo al sur del Duero de forma limitada, desde el sindicato agrario apuntan que este fallo judicial es un respaldo para seguir avanzando en dar solución al problema. Piden una vez más que nuestra zona pase a ser especie cinegética. Nos preocupamos por los ganaderos abulenses de la misma manera que ellos lo hacen por sus animales, por su forma de vida. Bienvenidos, momento para la información aquí en la 8 Ávila. Vamos con titulares. El lobo está de actualidad, por desgracia, en nuestros municipios de forma casi diaria y este tema también ha llegado hasta el Pleno de las Cortes de Castilla y León. El portavoz de Por Ávila ha formulado una pregunta al presidente respecto a este tema. En unos minutos escuchamos a ambos. Los premios Innova Crea Work, promovido por el Sindicato de Enseñanza AMPE, reconocen distintos proyectos desarrollados entre el alumnado de Institutos de Castilla y León. En esta séptima edición se ha elegido Ávila como anfitriona de un acto al que ha acudido el director general de Formación Profesional. Uno de los premiados tiene sello abulense. En este miércoles 13 de noviembre hablaremos por diversos motivos de solidaridad. Los próximos 22 y 23 de noviembre tendrá lugar la séptima edición de la gran recogida de alimentos para la que se buscan voluntarios. Nuestra provincia siempre ha respondido a esta iniciativa, en la que el año pasado se consiguieron 56.000 kilos de distintos productos. El consejero de Cultura y Turismo ha inaugurado en el almacén visitable del Museo de Ávila la exposición sobre la figura del mancebo de Arevalo. En esta comparecencia ha asegurado que en cuanto se forme el nuevo gobierno de la nación se retomarán las conversaciones en torno al Palacio de los Águila. Y en deportes nos centraremos en motocross, pero habrá más. La hermandad de Nuestra Señora de la Esperanza organiza de nuevo la carrera denominada Zancadas de Esperanza, una cita deportiva que busca recaudar fondos para la Asociación de Apoyo a las Familias de Enfermedades Raras y Sin Diagnosticar. Será el día 24. La lleguada a Arroyomonte sigue aportando buenas noticias en el panorama nacional e internacional. Los que se dedican a los caballos ya tienen la mirada puesta en el SICAP en Sevilla. Allí llegarán varios ejemplares de esta ganadería de San Bartolomé de Pinares. Nos quedamos con esta imagen en cuanto a lo meteorológico. Lluvias dispersas a lo largo de la jornada, tanto en la capital como en la provincia. Recordar que estamos en aviso amarillo por rachas de viento que pueden llegar hasta los 80 km por hora. En cuanto a la mínima, en la capital ha sido de 7,7 grados a las 12 de la noche. Mientras que en Navarredonda de Gredos, el mercurio ha descendido hasta los 5,5 positivos, también a las 12 de la noche. Empezamos en Valladolid. Allí Pedro Pascual, en el Pleno de las Cortes, ha reclamado al presidente de la Junta una mayor protección para los ganaderos frente al lobo. Alfonso Fernández Mañueco apuesta por controles selectivos excepcionales para controlar esta especie al sur del Duero. El portavoz de Por Ávila en las Cortes, Pedro Pascual, formulaba esta pregunta en el Pleno. Señor presidente, ¿qué medidas concretas tiene previstas el gobierno de la Junta de Castilla y León tras el incremento de ataques mortales de lobo a cabañas al sur del Duero, especialmente en la provincia de Ávila? Sobre el lobo y la problemática en provincias como Ávila. Una preocupación que, según afirmaba, comparte el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco. Nos comprometemos, como hemos venido haciendo hasta ahora, a tener, desde luego, la máxima generosidad, el diálogo y el entendimiento con los profesionales del campo, como hemos venido haciendo hasta ahora, siempre dentro de la normativa europea de nuestra comunidad, que afecta a nuestra comunidad autónoma. Dicho esto, en el segundo turno de palabra, el representante Abulén se aseveraba que el PP no tiene que estar contento con el trabajo realizado en este tema en los últimos años. No se puede escudar ni en la directiva Hábitats de la Unión Europea, ni en que se dan ayudas a los ganaderos por los ataques mortales del lobo. Por mucho que los seguros agrarios se traten de adecuar y de compensar por parte de la administración regional, hasta ahora no es suficiente. No pueden escudarse en esto. Hay una falta de previsión y, sobre todo, de conocimiento del territorio que nos deja atónitos. Pedro Pascual aportaba los datos. La Junta cifra en 2031 los ataques de los cánidos al sur del Duero en 2018. De ellos, 1.382 fueron en Ávila. El 68%, 2.000 animales muertos sin tener en cuenta los desaparecidos. Respecto al número de lobos del censo de 2012. Habría ocho manadas en Ávila, aunque la Dirección General de Medio Natural de la Junta calcula que actualmente habría unas 10 manadas en la provincia de Ávila. De unos 7 lobos cada una, más un 20-30% más de lobos divagantes, que no van en manada. Pero los ganaderos avulenses hablan de hasta 300 lobos. No cuadran las cifras. Por eso pide protección para los ganaderos. ¿Qué es lo que se ha hecho en un elenco importante de actuaciones específicas con los representantes de los ganaderos? En primer lugar, implantación de medidas preventivas de los daños que se pueden producir por los ataques de los lobos, que son reales, que son ciertos. En segundo lugar, hemos consensuado con el sector indemnizaciones por los daños. No solo por los daños ocasionados, los daños directos, sino también los indirectos, el lucro cesante. Apunta Fernández Mañueco que las indemnizaciones se están pagando en 23 días de media y que hay que hacer controles selectivos excepcionales para controlar la especie. Medidas de control efectivo. Sabemos que al sur del Duero es una especie protegida, así lo marca una directiva. Coincido con usted, es una directiva obsoleta. Si nos quedamos sin ganaderos, nos quedamos sin nuestros pueblos. Estoy pensando, de verdad, en regalar una brújula. Pero no porque piense que está perdiendo el norte, sino porque se está perdiendo el sur de Castilla y León. Los lobos, como ven, siguen siendo noticia y una sentencia europea autoriza la caza de este animal al sur del Duero de forma limitada. Es decir, cuando no existan otras alternativas. Un fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que UCCL Ávila ve como un respaldo a lo que se viene haciendo en Castilla y León. La sentencia llega desde un planteamiento realizado por Finlandia. Un fallo de la segunda sala del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que autoriza la caza del lobo al sur del Duero cuando no exista otra alternativa. Nos da un respaldo a lo que se venía haciendo en Castilla y León. En Castilla y León, pues cuando la situación era que llegaba a unos límites, digamos, que prácticamente inaguantables, pues se autorizaba la caza del lobo en un número determinado. Entonces, esto lo que ha hecho, pues dar un aspecto legal. Jesús Muñoz apunta que para muchos ganaderos de nuestra provincia la situación es muy difícil porque al año se registran más de mil ataques en nuestra tierra o lo que es lo mismo, tres ataques diarios. Tenemos más ataques solo en Ávila que en las otras ocho provincias juntas de Castilla y León. Y además esto no mejora, esto va cada vez a peor, lo vemos claramente en los ataques, cada vez hay más ataques, se limitan las zonas, unas veces en una zona, otras veces en otra, lo cual nos indica que al final los lobos se van extendiendo. Por eso creen que con esta sentencia se puede avanzar en dar una solución. Yo creo que la manera de llevar más a la práctica, aparte de matar los agentes forestales, pues sería que mataran los propios cazadores de los cotos. Entonces sería, y desde luego avanzar mucho más, sería que el propio ganadero, que por supuesto tenga licencia de armas y sea cazador, pues pudiera llevar también y dar caza cuando se ve, porque el que mejor sabe el lobo que hace daño y el lobo que no hace daño es el propio ganadero. Además siguen reclamando un cambio en la normativa para que al sur del Duero el lobo deje de ser especie protegida y pase a ser especie cinegética. Ávila ha acogido la entrega de los premios Innova Crea Work, impulsados por el sindicato de enseñanza AMPE. El proyecto de la bodega La Vera de Gredos de Candeleda se ha alzado con uno de estos premios de fomento del emprendimiento en las aulas. 43 institutos de toda Castilla y León han participado. Es la séptima edición de unos premios que desde el año 2010 pretenden dar la importancia que se merece a la formación profesional entre el alumnado. Vimos la necesidad que teníamos de ya no potenciar la FP, sino estimular en nuestros alumnos lo que era el espíritu emprendedor. La verdad es que este proyecto nació en plena crisis y nos parecía muy importante que en ese periodo que era tan difícil el encontrar empleo, el dar oportunidades, pusiésemos nuestro granito de arena e hiciésemos un concurso de proyectos e ideas. Han participado en esta edición 43 institutos de secundaria y ciclos formativos de toda Castilla y León. De los seis ganadores, cuatro son de zonas rurales. De los tres proyectos ganadores, los tres sirven para luchar contra la despoblación. Y al acto de entrega de los premios desarrollados en esta ocasión en la capital abulense, ha acudido el director general de formación profesional de la Junta. Entra dentro del planteamiento general que hacemos del fomento del emprendimiento en los alumnos que cursan estudios de formación profesional en Castilla y León. Evidentemente se trata de desarrollar una competencia. Uno de los primeros premios es abulense. Consiste en la creación de una bodega en una zona rural como Escandeleda. Hemos destinado al sector de la viticultura recolectando cepas y uvas de los productores de la zona. Ideas encaminadas a solucionar la pérdida de objetos para crear un centro de día muy especial para mayores, de ecoturismo o de promoción de la patata, han sido también galardonadas en esta edición. Nuestra provincia contará con un laboratorio rural de proyectos empresariales basados en la economía circular. Se trata de un proyecto pluriregional que cuenta con un presupuesto superior al millón de euros. La Diputación de Ávila, a través del Área de Asuntos Europeos, ha participado en la reunión de seguimiento del proyecto Interrec-Potec Circular Labs, organizada por la Universidad de Salamanca, en la que se ha dado a conocer los avances de la iniciativa que pretende impulsar el modelo de economía circular en el mundo rural. Todo para formar y capacitar a emprendedores y empresarios en este nuevo modelo de negocio, para así crear una red de espacios especializados en él. El proyecto tiene un presupuesto algo superior al millón de euros y el 75% de los fondos son de la Unión Europea. Para esta iniciativa, la Diputación Abulense cuenta con una partida de 108.000 euros, que destinará a poner en marcha, por ejemplo, laboratorios de experimentación cuya finalidad es la eficiencia del uso de los recursos. Respecto a la actividad municipal, el concejal del Grupo Ciudadanos, Alberto Burgos, ha denunciado el incumplimiento por parte del consistorio del plazo legal de pago a proveedores en más del 50% de las facturas, asevera el edil de la Formación Naranja, que las facturas pendientes de pago al final del trimestre que se encontraban fuera del periodo legal, ascendían a 964, siendo 473 el número de facturas que sí están dentro de ese periodo legal, Asegura Alberto Burgos que esta situación provoca daños en la economía local, además de generar tensiones en la tesorería de autónomos y comerciantes. Desde Ciudadanos solicitan al Ayuntamiento una solución en la mayor brevedad posible. El Partido Socialista, por su parte, recuerda el papel activo que tiene que tener el equipo de gobierno en el consistorio en los hábitos saludables. Los concejales socialistas reiteran la importancia de implicarse en este problema, ante este problema de la obesidad, que afecta a un elevado porcentaje de la población y del que no son ajenos los niños. En este sentido, recuerdan al equipo de gobierno que se debe impulsar y fomentar los hábitos correctos en esta materia, a la vez que ensalzan el deporte como práctica fundamental. La Guardia Civil, a través del Servicio de Protección a la Naturaleza, SEPRONA, actúa contra unas construcciones ilegales en la zona de Campo Azálvaro. 24 personas han sido investigadas como presuntas responsables de realizar construcciones en terreno no urbanizable, careciendo además de las correspondientes licencias municipales, y realizando estas acciones en una zona de especial protección de las aves y dentro de la red Natura 2000. La Benemérita ha formulado las correspondientes denuncias en materias de agua, urbanística y medioambientales. 6.200 personas de nuestra provincia y de la capital reciben al año la ayuda del Banco de Alimentos. Buena parte de esa colaboración es posible gracias a la iniciativa solidaria La Gran Recogida, que tendrá lugar por séptimo año consecutivo, los días 22 y 23 de noviembre. Para ella piden la implicación de la ciudadanía, ya que se necesitan 450 voluntarios. Un año más llega la gran recogida de alimentos no perecederos. La cita será los días 22 y 23 de noviembre, pero para que esta iniciativa se desarrolle de manera adecuada son necesarios 450 voluntarios. Necesitamos personas para cubrir los puestos que vamos a hacer en los distintos establecimientos de Ávila, que son bastantes, que el turno sería de 9 y cuarto a 2, de 2 a 5 y de 5 hasta la hora del cierre. Porque en total son 40 establecimientos entre la capital y la provincia los que se suman a esta cita con la solidaridad, y en la que la escuela de policía también se vuelca en el voluntariado. El año pasado se recogieron 56.000 kilos, una cifra que esperan igualar o incluso superar. Y es que afirman que la labor del Banco de Alimentos ayuda al año a muchas familias. El último cálculo que tenemos era unas 6.200 personas. Estas son las que realmente, durante todo el año, bien unas en una época, bien otras, están recibiendo alimentos, incluidos, por ejemplo, el Ayuntamiento de Ávila, instituciones de Ávila como asociaciones y parroquias de toda la provincia. Hay un sector de la población que ya tiene una pobreza cronificada. Es decir, que va a ser muy difícil que salgan, desgraciadamente, de esa pobreza. La sociedad ya hemos integrado, digamos, en nuestro mundo es escenario de pobreza y se nos hace invisible. Por ello, todos podemos aportar nuestro granito de arena porque los datos así lo reflejan. Cada familia tira a la basura 76 kilos de comida al año. Con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se celebra el 3 de diciembre, el Consejo Municipal de este ámbito ha organizado diferentes actividades. La primera de ellas será la iluminación de los cuatro postes de forma multicolor con el objetivo de representar a las 21 asociaciones que componen el Consejo. En la jornada siguiente, día 4 de diciembre, en el Auditorio de San Francisco, tendrá lugar una chocolatada, además de actuaciones y espectáculos. En verano estamos acostumbrados a ver estas imágenes. Las de los niños participando en el programa de animación infantil, que se lleva a cabo en esta época del año, pero también se desarrollará en invierno con motivo de las vacaciones de Navidad. Por este motivo, el plazo de inscripción para participar estará abierto del 18 al 29 de noviembre. Esta cita está destinada a los nacidos entre el año 2007 y 2016, ambos inclusive quienes realizarán actividades lúdico-culturales y juegos, además de diferentes talleres. Las inscripciones se realizarán a través del Registro General Municipal y Sede Electrónica. La Fundación Ávila propondrá al Ayuntamiento de la Capital el nombre de José Luis Gutiérrez Robledo para una calle de la ciudad. La comisión ejecutiva de la entidad ha tomado la iniciativa y también anuncia que realizarán un homenaje al que fuera profesor de arte de la Fundación durante 14 años. Además, Fundación Ávila aprueba la adhesión a la solicitud de la Medalla de Oro de la Ciudad a la Asociación Española contra el Cáncer. Por último, de esta reunión resalta el visto bueno al acuerdo con la Diputación en colaboración con Banquia para la ejecución de proyectos medioambientales en la provincia. La denominación de origen protegida a cebreros ha sido reconocida con el premio Revelación de la cuarta edición de los premios Castilla y León de Gastronomía. Entre las distinciones de este año también hay un local abulense. La Academia Castellana y Leonesa de Gastronomía otorga nueve premios y una mención especial en esta cuarta edición. Dos galardones destacan la labor de abulenses. Por un lado, el reconocimiento Revelación es para la denominación de origen protegida de cebreros, mientras que el mejor local de vinos o copas, según la organización, es la bodeguita de San Segundo de la capital. La entidad que promueve estos premios pone en valor que la denominación cebreros ha trabajado en unas cepas casi olvidadas y ahora han vuelto a ser protagonistas de portadas y están presentes en la prensa especializada, gracias a los viticultores, elaboradores, técnicos, hosteleros y todos los que apuestan por estos vinos. Con el objetivo de que los museos se conviertan en referentes de cultura, la Junta impulsa una programación en la que tiene cabida la exposición temporal El Mancebo de Arevalo, ubicada en el almacén visitable de Santo Tomé el Viejo. El consejero de Cultura y Turismo ha inaugurado la muestra. Hasta el mes de diciembre podrá contemplarse esta exposición explicativa de la figura del Mancebo de Arevalo, un personaje estudiado profusamente por el investigador Serafín de Tapia que culmina con esta exposición. Es una de las figuras más importantes de la literatura aljamiada española, esto es una literatura en castellano, no hay que olvidarlo, solo que se escribía con caracteres árabes, eso es la literatura aljamiada. Y en el conjunto de obras conservadas, precisamente una de las que tienen más importancia y más relevancia son las de este personaje, que como su nombre dice, era de Arevalo. La inauguración de esta muestra ha contado con la presencia del consejero de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León, que ha hecho hincapié en el impulso de los museos como generadores de cultura. Intentamos, o al menos esa es nuestra máxima preocupación, que el personal no se despueblen también estos centros, que estamos viendo que en muchos casos falta personal, y por otro lado, crear una programación cultural de calidad en torno a estos centros. Por lo que se refiere al proyecto de que el abulense edificio de los Águila acoja parte del museo. La Junta siempre ha estado comprometida con ese proyecto, siempre, siempre, desde el primer momento ha estado muy comprometida y ahora mismo estamos en el punto en el que parece ser que se va a formar un nuevo gobierno. El consejero de Cultura y Turismo ha asegurado que en cuanto se forme el nuevo gobierno se retomarán las conversaciones en este sentido. Vamos ya con los deportes. Por segundo año consecutivo, la Hermandad de Nuestra Señora de la Esperanza organiza la carrera Zancadas de Esperanza, una iniciativa en la que en 2018 participaron más de 500 corredores. En esta edición, los beneficios irán destinados a la Asociación de Apoyo a las Familias de Enfermedades Raras y Sin Diagnosticar. El próximo domingo 24 de noviembre, la Hermandad de Nuestra Señora de la Esperanza, junto con la colaboración de la Asociación El Poder del Chándal y la Peña Salud y Esperanza, organizan la segunda edición de la carrera Zancadas de Esperanza. Tendrá tres tipos de formas de participar en ella. Habrá categoría infantil, habrá categoría de corredores y habrá categoría de andarines. Dentro de la categoría de corredores, este año hemos incluido la categoría Yolet, para personas con movilidad reducida que serán llevados a lo largo del recorrido. La totalidad del recorrido es de ocho kilómetros repartidos en dos vueltas. El precio del dorsal será de tres euros para la categoría infantil y diez para andarines y corredores. La recaudación irá destinada de manera íntegra a la Asociación de Apoyo a las Familias de Enfermedades Raras y Sin Diagnosticar. Lo que queremos es conseguir un espacio físico que ahora mismo no disponemos de él, un espacio físico que entendemos que es algo principal para una asociación que quiere llevar a cabo unos objetivos. Una carrera cuyo fin principal es poner en valor el deporte solidario y la inclusión y que además cuenta con el apoyo del Consistorio de la Capital. Estamos súper contentos, súper agradecidos siempre a estas labores solidarias que organiza una hermandad hacia una entidad como es esta en este caso. El pistoletazo de salida será a las once de la mañana en el Mercado Chico. Las inscripciones estarán abiertas hasta el mismo día de la carrera. La yeguada Arroyomonte consigue clasificar a seis ejemplares para el Campeonato del Mundo de Pura Raza Española. Cinco lo harán en la Copa Ance de Doma Clásica, mientras que Químico FS participará en Morfología. La yeguada de San Bartolomé de Pinares vuelve a destacar por el resultado de sus ejemplares y es la que más ha clasificado para la final de la Copa Ance de Doma Clásica del Campeonato del Mundo de Caballos de Pura Raza Española. En concreto han sido cinco. Norteño FS, Molinero FS, Luz FS, Joya FS e Isleño FS, mientras que Químico FS participará en el Campeonato del Mundo de Pura Raza Española de Morfología. Ambas citas se celebrarán en el XXIX Salón Internacional del Caballo SICAP en Sevilla, del 19 al 24 de noviembre. El equipo de Arroyomonte de la Copa Ance estará formado por estos cinco ejemplares que entrena el jinete salmantino Alberto García Briñón. Y respecto al motor, nuestros jóvenes pilotos siguen sumando triunfos, tanto en trial como en motocross. El pasado fin de semana se disputaba la última prueba del Campeonato de España de trial en Teruel, en Valderrobres. Allí el abulense Hugo Barrera se proclamaba campeón en la categoría juvenil A. Era tercero en la cita y al piloto del Club Valle del Tietar le valía para ganar el título nacional. Y en motocross en Sevilla la Nueva, dentro del Campeonato de Madrid, Carlos Martín conseguía la pole y las dos mangas disputadas, por lo que continúa al frente del Campeonato de 50 centímetros cúbicos madrileño. Restan dos pruebas, serán en diciembre, el 1 y el 15. Antes de ello correrá en Ávila, en el Circuito de los Patos, el día 24 de noviembre en la categoría de 65. Una jornada en la que sin duda habrá buena representación local. Y aunque el agua nos acompaña en esta jornada por momentos, tenemos que contarles el consejo de ahorro. Lavar las frutas y verduras en un recipiente y no bajo el grifo te permitirá ahorrar entre 15 y 25 litros de agua por minuto. Un dato que nos llega desde el Ayuntamiento de Ávila. Nos queda la previsión del tiempo. Jornada de alta nubosidad, precipitaciones y nevadas para mañana jueves en toda la provincia. Por lo que se refiere a la capital y Arevalo, intensos chubascos que podrían transformarse en nieve. En cuanto a las temperaturas, el termómetro desciende hasta un grado positivo. En la comarca de Barco, alta nubosidad con posibilidad de nieve en algunos puntos, mínimas que descienden llegando a los dos negativos en Hoyos del Espino. En la Andalucía de Ávila se podrá ver el sol, pero las precipitaciones también estarán presentes. Una vez más se registrarán las máximas más altas de toda la provincia. En la zona de Burgondo, Serranillos y Piedralaves, nubes de evolución que dejarán lluvias y nieve. En cuanto a las temperaturas, oscilarán entre los 11 y un grado negativo. En cebreros y el Tiemblo, el paraguas también será necesario, ya que se esperan chubascos intensos. Y en tierra de Pinares, lluvia y nieve, dejando el mercurio por debajo de los 0 grados. Como adelantábamos para mañana jueves, se espera una jornada de intensa nubosidad y también nieve, con máximas que no superarán los 7 grados. Y de cara al fin de semana, situación similar hasta el domingo, que ascienden ligeramente las temperaturas y vuelven las lluvias. Pues de esta forma nos despedimos. Gracias por elegirnos para informarse. Un saludo y hasta la próxima.